8, 9, 10, ahí arriba, 11, bienvenido también, alguien más que venga por primera vez, 11, 11, 11, 11, 1, 12, vamos, 12, 12, 12, 13, ahí mi hermano, bienvenido, 13, 13, alguien más, 13, 13, 13, 13, este fuerte aplauso para ustedes, 13. Sean bienvenidos hijos a la casa del alfanero, los saluda su fundador, mi nombre es Milag Soleimani, juntame a la esposa la pastora Sabrina, déjenme sus datos, queremos hablar por usted y darle la bienvenida al ministerio, tenemos varias iglesias propias, campos de corte propio, la semana que viene, miércoles y jueves estoy aquí, predicando, días meses y sábados en Irigoce, y el domingo, aquí en la Calandria, todos los días hay culto a las 2 de la tarde, aquí de lunes a sábados, y allá en Irigoce también, y los domingos, 10 y media de la mañana, vamos a recibir con un fuerte aplauso a la más bella de todas, a nuestra pastora Sabrina, que va a saludar. Bueno, Dios mío. Qué bendición ya después de 7 días de campaña. ¿Cómo están los 7 días de ida? Gloria a Dios, a mi 3. ¿Aano en el 3. Lo que estamos viviendo, a los milagros, cómo Dios nos sorprende día a día, y sabemos que en este último día de campaña, en este séptimo día de campaña, Dios va a hacer algo tremendo, como que la cadena que ya la teníamos dando, y dando, y dando, y machacando, machacando, sabemos que se va a romper y Dios va a desatar esa bendición, ese milagre eso que estás esperando para vos y tu familia en este último día sin agregantar y se van a retornar sabemos que vamos a salir de este lugar después de estos 7 días con todos estos hombres y mujeres de Dios de fe que han sido predicados cada día, así que tu fe ya no es la misma del día lunes hoy dormiendo tu fe ya sobrepasas todo entendimiento porque fuiste instruido, ya tenés las armas, fuiste empoderado fuiste empoderada, así que cuando salgas hacia afuera, cuando venga el diablo, cuando venga la lucha, cuando venga la prueba le vas a decir, diablo ya no te encontrás con un icono que como quien quiere crecer, sino que te encontrás con un guerrero, con una guerrera de la fe ya no puedes conmigo ni con mi familia tienes que salir muriendo del nombre de Jesús vamos por más en el nombre de Jesús la antepastora está completamente enamorada de mí así que bueno, ¿está preparado? vamos a estudiar vamos a ver porque yo soy el profesor de Kirapá amén de acá hay algunos quicos, algunos chavos algunos barreros que comenzaban desde el ñoño ¿qué estudiamos el primer día? Adán y yo ¿pasaron la prueba? no no pasaron ¿quién estudiamos el segundo día? Caín y Abel ¿quiénes son? hijo de Adán y él ¿pasaron la prueba los dos? no, ¿quién pasó la prueba? ¿quién? a ver ¿a quién estudiamos? ¿a quién? a Noé ¿pasó la prueba, Noé? déjame un aplauso a Noé aprobado, Noé cuarto día ¿quién estudiamos? ni se acuerda ¿no? habrá ¿pasó la prueba o no? déjame un fuerte aplauso a Abraham sexto día ¿quién estudiamos? a quinto día ¿quién estudiamos? a Jacob ¿pasó la prueba o no? sí déjame un aplauso fuerte a Jacob vamos todos ahí sexto día ¿quién estudiamos? a José ¿pasó la prueba o no? dale un aplauso escúcheme la balanza ¿fueron malos que pasaron o los que no pasaron? lo que pasaron entonces se fue y si ellos pudieron nosotros también han salido claro de los que van a pasar la prueba pasar, pasar, pasar pasar la prueba a la lucha y hoy para el cierre de esta campaña vamos a estudiar la fe cuando hablamos de la fe ¿eh? o de fe sin la cuando hablamos de fe ¿de quién hablamos? de Jesús de la charla no hay nadie más que Jesús el cual puede llevarte a la fe y hoy lo vamos a estudiar bíblicamente ahora se biblia en Juan capítulo 14 Juan capítulo 14 versículo 1 y vamos a estudiar cuando hablamos de la fe ¿de quién hablamos? porque hay gente hay gente y hay millones de personas en el mundo ¿cuánto tenían otra religión? o sea el evangelio no es una religión el evangelio es la verdad ¿cuánto dicen? ¿hambes? ¿está bien? el evangelio no es una religión porque si hablamos de una religión hablamos de que le damos pauta que hay más religiones por las cuales el ser humano en el globo terráqueo puede llegar a Dios y Jesús no dijo eso Jesús no dijo hay muchos caminos que llegan a Dios usted puede elegir por acá por acá por acá por acá hay un solo camino una sola verdad y una sola vida y es el evangelio desde eso por esto hasta y acá de lo que llaman el evangelio el evangelio el evangelio ¿cuántos estaban en una religión perdida antes de llegar al evangelio? levanten la mano ¿cuántos eran católicos aquí? levanten la mano la mayoría eran católicos los que estaban en la iglesia evangélica ¿por qué? porque creían profesar la fe de una manera correcta entonces estaban enamorados de Jesús y usted iba a la iglesia católica y el cura que aburrido que son locuras yo iba a la iglesia católica ¿cuánto iba a la iglesia alguna vez en la reunión católica? y entraba un furio o no era un calor como el que hace ahora pero usted entraba y adentro y te congelaba el cerebro ¿no es verdad? así así y salía el humo ahí se le está muerto vete entre la morgue y ni le imagina si usted va a la gran ramera ¿cuál es la gran ramera que habla el libro de la revelación apocalipsis? el vaticán mamá imagínese que abajo el papa prevista acá en el primer piso o el planta baja mejor dicho en el subsuelo están todos los curas que pasaron Juan Pablo II Juan Pablo III Camilo III todos están todos enterrados ahí en el sarcófago yo fui había uno que tenía una pipeta así gigante porque ese es lo que sobra ese es la nariz de viejo que era un hombre raro este dijo todos están enterrados ahí todos llenos hasta el cielo ¿usted cree que un lugar donde hay muerte puede traer vida? ¿usted va al cementerio a buscar vida? ¿qué muerto puede adivinarte? ¿o a mí? ¡nadie! hay uno solo que murió y resucitó y él es el que da vida a los hombres el que crea en mí aunque esta muerta viviera en su nombre casó 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 el alzame que vive que vive y domina entonces pongámoslo de acuerdo digamos solo Cristo no, más fuerte hermano solo Cristo sana y salva todo lo demás mentira ¿verdad? diablo es mentiroso ¿por qué diga? el diablo es un engañador ni los musulmanes ni los budistas ni los arecristas ni los testigos de Jehová ni los ateos ni los seguidores de las tortuganillas de santo de santo de rosa rosa la maravillosa todo mentira solo Jesús da vida a los hombres y hoy lo vamos a estudiar Juan 14 no se esturbe vuestro corazón ¿creeis en Dios? ¿cuántos creen en Dios hermano? cuando hablamos de Dios ¿de quién hablamos? de Jehová Dios Padre Dios Padre Jesús Hijo mira lo que dice el 14 no se esturbe vuestro corazón ¿creeis en Dios? crees también en mí ¿cuánto dice el árbol? la casa de mi padre muchas moradas hay que son moradas hermano casas mira lo que dice el Señor en la casa de mi padre donde vive Dios en el cielo muchas casas hay ¿cuánto tiene su casa más allá del sol? ¿tiene su casa? ¿y recién ofrendó algo para la casa de una tierra? te vas a morir en la cuchilla ¿eh? yo pa' en pie y mi casa y mi casa ahí está la choza esa ¿verdad? es que hermano ¿usted se cree que todos vamos a tener la misma casa en el cielo? no señor cada uno creo que estamos aquí si logramos entrar al cielo vamos a tener allí arriba según sea el acorde que tengamos la fe y hayamos hecho para Dios en esta tierra hasta la plaza de hermano y si me fuera y os preparar el lugar vendré otra vez y os tomaré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino y le dijo Tomás Señor no sabemos a dónde vas ¿cómo podemos saber el camino? y digan conmigo yo soy más fuerte Jesús le dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie pero nadie viene al Padre si no es a través de mí hasta el aplauso fuerte nos deseamos a Dios a través de Cristo de Cristo de Cristo de Cristo de Cristo ¡Amén! cierre sus ojos mi amado hermano hermana vamos a ver al Señor hambre amado Dios de gloria Dios de apólico Dios de misericordia en este cierre de campaña revela su palabra a todos sus hijos hámbre amén y se repite a cada uno de ellos para que ponga por obra al treinta al sesenta al ciento por uno lo que ustedes quieren predicar vamos a ver si usted lo predica yo no quiero ser el mensajero usted dice con una simple herramienta en sus manos para que la unción para que la bendición para que los prodigios milagros maravillas y liberaciones desciendan del alto cielo donde usted está sentado abierto a vuestro y que el día que nos llegue la muerte a cada uno de los que estamos aquí y a nuestros hogares al abrir nuestros ojos todos podamos haber ganado un lugar en el reino celestial para la gloria y gracia de su nombre amén amén y el pueblo vise la iglesia vise para que le damos un fuerte aplauso a la gloria para que le damos la gloria para que le damos yo aprecio mi milagro en esta campaña tenía un dolor de columna que no me podía ni mover tipo joven 36 perulos soy un pibe no me podía doblar señor me saludó me acuerdo que día en la campaña pero ya no me duele ¿por qué? porque diga conmigo Jesús sana ¿cuánto sabe que él es un sanador hermano? él es el más grande sanador hombre que hubo y habrá en la historia de la humanidad pero pastor ¿por qué no ocurre en milagro en otras iglesias porque la gente no sabe porque no tiene fe hermano la vida se trata de la fe mi apellido es Soleimani que viene de Salomón Salomón fue pariente de Abraham Abraham fue el padre de la fe si hay algo que es un don que Dios me ha dado y le agradezco es que tengo mucha fe cuanto hoy llenarme ¿qué es la fe? digan conmigo ¿qué es la fe? ser hebreos 11 que es la fe 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 y yo lo vi o no ahí tengo testigos tres cuadras del Vaticano chupando una birra el cura y fumando un pulcho tenía el costo ese el bigote ese blanco que el país es Hitler que en vez de matar lo tiene acá chupado y fumado tres curas y nosotros estamos riendo y encima el cura hace el cura contra los pastores mira vos no querés ruido ahora vas a ver me levanté y sacamos una foto de que los crachos en todo el mundo oscura fumado ¿cómo estás hijo? está rica ¿no? que se ríe sacamos una foto lo que hacía así el cuello sacále con el pucho en la mano y la cerveza esa gente está perdida por el diablo pueden fumar y pueden chupar pero no se pueden cazar por eso después se violan a todos los pibes que encuentran los hijos del diablo endemoniados llenos de lucifer déjense de espabar hermanos ¡vivan los pastores y vivan el evangelio ¡vivan los pastores y vivan el evangelio de Cristo de Cristo de Cristo ¡de Cristo! ¡Aleluya! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Que vive! hasta la moto y ahí sigue ser unos hijos mentiables eso ¡ame! ¿por qué es la verdad? o del diablo borracho fumador violador ¿y explica la palabra de Dios? por eso va a largar todo en el infierno si no se arrepiente hace 10 años que no toco y 6 meses y 58 segundos 58 segundos 10 años ¿cuántos llevan 10 años limpios por el amor de Dios? a ver están todos perdidos ustedes ¿eh? ¿cuántos llevan un mes sin tomar? ¡Dios! ¿Usted toma? ¡No! ¡Somos todos curas! ¡No! ¡Tome! ¡Dígale a tu hermano! ¡Eh! ¡Borracho! ¡Borracho! ¡Borrachito! ¡Borrachito! ¿Estaba el día? ¿Soy? ¿eh? ¿Cómo le gustaba el baile? ¿Cuánto le gustaba el baile? hermano yo era un pecador hermano ¿cuánto eran pecadores? y hoy lo que te quiero previsar de la fe para los que no lo conocen es un poquito mi testimonio 18 años tenía su pastor 18 Plaza Almagro Capital Federal a la vuelta donde vivía yo una de esas noches violenta que vivía drogado alcoholizado viene un hombre con un amigo mío de robar y él era el guapo del barrio ¿cuántos saben que en todo barrio hay uno que es guapo? ¿no? ¿eh? ¿qué te dicen? no jodas crece porque perdés ¿eh? ese que hace boleta ¿eh? si te dice algo mirá para abajo y seguí rectito ¿eh? soldado que use sirve para otro batallo bueno ese que era el guapo del barrio lo conocían todo Martillo le decían era el más malero de todo era una porquería así pero era loco agarraba un arma te metía un tiro te metía un botichazo te ha chiflado te mataba no importa nada una noche cuando venía ese loco de robar con otro amigo mío ya había unos cruces entre nosotros y llega con su moto y yo estaba parado así canchero era yo ¿cuánto era canchero? a ver a trabajar todo le bate la mano porque todos teníamos nuestra pica fumaba ese video todo bien llego a la moto y ese tipo me dice ¿qué miraba? ¿qué miraba qué? ¿qué miraba? que eso un cine que no te puedo mirar o qué es pim pam pum pam media hora media hora pim pam pum pam pim pam pum pam nos separan otra vez como los perros pim pam pum pam se plantaba el petizo ¿eh? potenciaba eso pim pam pum pam pim pam pum pam hasta que quedó así inflado gracias a Dios así estaba salía sangre por todos lados el tipo me dijo no me pegué más ya está va perdí ya está alabé mi bicicleta y me fui cuando me voy caminando viene un hombre me dice alto en el nombre de Jesús este incentivo el petizo dice ¿cómo vas a pegar así a un pobre tipo unito con cuatro y él ojalá que nos pueda encontrar algún día de mi vida Dios cuatro veces hermanita Dios no sé qué hacía a las doce de la noche en una planta para evangelizar pero no sé qué hacía me dijo déjame orar por vos la veo bueno leí padre en el nombre de Jesús me pidió mi teléfono se lo dijo todos los días me llamaba el pastor hermano a mi casa ¿cuánto dice el nombre? todos los días se llamaba el teléfono a mi casa milagre Jesús te ama milagre vas a ser el nombre de Dios milagre vas a ser un siervo de Dios digo viejo borracho me llamé a mamá después me llamaba la mía se ve que se asentó el pastor hermanito venga a la iglesia digo vieja chiflada dejame el podrido hermanacia amor interacia pero no quiero a ninguna un día le dije no me olvido nunca ring ring yo ya sabía que el ring era necio miraba el teléfono y digo otra vez digo escuchame una cosa me volvés a llamar una vez más voy a ir a la iglesia con nafta y lo voy a perder fuego no me llené más ¿me escucho a usted? Jesús te va a matar te era loco el tipo no te entiendes vato sabe que no era ni el pastor ni el santo agarro un arma empezó a tirotear a los que estaban conmigo y algunos me miran diciendo los doce huevos de mí están allí ¿y este es el pastor? sí este es el pastor ¿cuánto dicen hambre? ¿usted cree que los pastores nacimos en un termo? que salimos del huevo y la gallina nosotros los hombres de Dios verdaderos salimos del infierno y hoy estamos en el cielo porque Jesucristo nos dio vida nueva eres el médico de los enfermos eres el que la vida ha perdido eres el que la vida los hombres a la lucha que vive que vive Cristo vive a ver Gauterio no los perdonó cuando dicen hambre a mí también y cuando me dijeron que me quería matar me fui a la costa atlántica Santa Teresita ¿cuánto iban a Santa Teresita? levanta la mano y ahí la conocí ¿a quién? ¿a quién la conocí? a la Madrella yo estaba en primer piso y ya estaba en planta baja yo me había hecho amigo de un muchacho que estaba abajo un ringo cuando yo veo el ringo con él yo le digo ¡eh! ¡Ringo! ¿vamos a tomar algo? bajé la conocí se enamoró cuando me dio quedó así corazón así esa chiquita esa chiquita por dentro por dentro miro ella no me miraba pero no sabía lo que yo sentía lo que yo pensaba ni le había contado nada yo le decía que iba a la facultad ¿sí? como una facultora con eso está muy llorado ¿eh? otra no está muy llorado se me fue contigo la verdad ¡mentiroso! tengo un amigo pastor siempre me llama él y sus hermanas una relación bárbara me llevaba a la iglesia me llevaba a la iglesia venga, venga denle fuerte aplauso acá el más bello ¿sabe lo que me gustó? va a ver ¿cuántas mujeres hay acá? levante la mano ¿usted quiere conquistar a su pareja? ¿cuánto quiere conquistar a su pareja? ¿y a qué le mató la mano ¿qué pasó? ¿pasó? ¿qué pasó? no sabe bueno haga lo que hizo la pastora la pastora no dejaba ella tenía un radar cuando yo quería en la experience lo tocaba por el balcón no, no ¿sabes lo que? es un desastre Toma la mamadera y te dormía una cerveza así Y ella No tomaba, no fumaba, no bailaba No salía No conocía mujeres así ¿Usted quiere ganar a su marido o a su novio? Haga de respetar a Dios Y ese hombre nunca más se ha dado a su lado Hermano, ¿cuántos de aplausos Es lo que hace respetar a Dios ¡Hermanito! Venga, venga, venga Si se hubiera conocido a la pastora Y el primer día ¿Qué diferencia hubiera habido entre ella y una mujer del mundo? ¿Cuánto entiende lo que le estoy explicando? Usted es diferente, hermano Y eso es lo que la hace diferente Tanto a usted como a los hombres también ¿Cuánto dice, mande? Sí Demuestra que usted está contentido, hermano Demuestra y lleve la luz de Dios Porque de una mujer que hizo respetar a Dios Hoy hay un hombre de Dios que previca su palabra Hay un matrimonio que previca la palabra ¿Cuánto entiende fuera de mis hermanos? Los que saben hacer respetarme ¡A la luz que vive! ¡Y a mí me ha escrito, viña a ver! ¡Sí! No sé qué amigo de la familia de ella Todo mal Cuando dice, ¡Name! Terminamos las piñas ¡Pim, pam, pum! Ahí otra vez Y ella miraba Luego terminé ahí ¿Vio? Lo que sembré hacía dos semanas Y coseché dos semanas Terminé todo el rostro ¿Cuánto dice, Name? ¡Me dieron la paliza, hermano! Y hasta el día de hoy Mi cabeza se acuerda Porque tengo un par de puntos en la cabeza Hermano, después de ese día Nunca más nos separamos ¿Sabes por qué este matrimonio está junto? ¿Y sabes por qué nos mantenemos juntos? Por la fe de Cristo Jesús ¡Sí! ¡Sí! Mantén tu matrimonio A la gloria Y por siempre A que Levanta los manos Y a él ya ¡Gracias por ver el video! 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 Y tu gloria, y tu gloria, y tu gloria. Y tu gloria, y tu gloria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! A la mano de la mano, ¡Vamos! ¡Vamos! Cristo Miguel Cristo Miguel Cristo Miguel Que lo dejan a ver Que lo dejan a ver Que lo dejan a ver Jesucristo. ¡Agua al palero! ¡Vamos! Que no venga a la vez, que no venga a la vez Venga el libertismo, que no venga a la vez Que no venga a la vez, que no venga a la vez Venga el libertismo, que no venga a la vez Inicia así ¿Cuántos saben que tenemos un Dios poderoso? ¡Dijame! ¡Oiga, oiga! ¡A ver si siguen esta! ¡A ver si siguen esta! ¡A ver si siguen esta! ¡A ver si siguen! Y cuentan de un Dios Que hacen para mí ganar Tienen que seguir, muchacho, en la misma nota tienen que seguir ¡Ustedes siguen a mí! ¡Eso, eso! Cuentan de un Dios Que hacen para mí ganar Le dándole poder Dale la noida, noia, noia, noia Pero son más malos que pegar a la madre, ¿no? Dale la mola ah ¡Ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj La vida está, dale Mi menor, por favor 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 ¡Gracias! 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 A su nombre a su pueblo En su vez vamos a recordarlo levante la mano por los que trabajan en la iglesia Padre le damos gracias por la vida de todos los hijos y hijos que día tras día de esta vida por su obra, por la iglesia es un trabajo de todos los padres y no te olvides nunca hijo, como lo que haces Dios siempre lo ve y todo está notado en el cielo y el día que te va a llorar esta tierra Él te felicitará por todo lo que has hecho Padre, bendice en los hijos espirituales a cada uno de ellos que dejan la vida por ti y el evangelio de la casa en el barrio, su pastor declaro largo vida y largamente sigo para ti y para tu casa y el camino del Señor siempre te acompaña y iba bajo los cielos abiertos en el nombre de Jesús Amén, Amén Dígame de los muertes brazos a los que trabajan y al saludo gracias a todos a los músicos a los músicos a todos los argentinos con abogados y en el gracioso fe el cual no lo haces y el cual no lo haces y el cual no lo haces y la gracia nos vemos hijos nos vemos el miedo de acá y si todos vemos los que van a bautizarse acá con Juan no dice solo porque con Juan que nos volvemos y el cual no lo haces 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 sanando tu hijo y paz sé que estás aquí Señor Señor está aquí Señor está aquí No creeré, no creeré, no y no está aquí Y el amor se está aquí Y el amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!